Y a esta hora de la noche le damos a conocer esta noticia urgente, nuestro compañero Pedro Galea se encuentra en la colonia María Mercedes y es que al parecer una persona del sexo femenino se ha quitado la vida dentro de un vehículo. Buenas noches Pedro, que información se maneja hasta estos instantes sobre la muerte de esta persona. Gracias Car, de manera preliminar se manejaba de un supuesto accidente, por eso hay un carro de una aseguradora, llegando a la zona se constató que no era accidente, se dijo que era accidente, pero luego... Bueno, es que todo empezó con una colisión que tuvo la señora con otra persona, según se informó vinieron las autoridades correspondientes a hacer el levantamiento y se llegó a un arreglo. Luego del arreglo, la señora como tiene asegurado el vehículo, llamó a la aseguradora, usted ve el vehículo ahí y la aseguradora vino a responder. Pero una vez que habló con ella la aseguradora y que la señora fue a una casa esa, pidió un vaso de agua, se metió al carro y de repente se dio la detonación. Por eso ahora se maneja como un suicidio. Me imagino que la señora se puso nerviosa ante la situación, usted sabe que los conductores o las conductores en este caso se ponen nerviosas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se maneja, Pedro, de lo que ocurrió en este sector. ¿Andaba arma de fuego? Sí, imagínese usted, la dama andaba arma de fuego, ¿verdad? Y vivía al otro lado de la ciudad también, porque ella vive en Alto de Miramont. Entonces, por ahí, esa es la pregunta que nos hacemos todos, y esa es la respuesta que queremos todos. Bueno, ella ha sido identificada de manera preliminar, Katia Giselle Cárdenas. Así es, Katia Giselle Cárdenas es el nombre que lo han identificado los señores de la aseguradora, que son los que vinieron a atenderla. Y hay familiares, ¿no? El esposo está al otro extremo, porque también ya llamaron al esposo, a raíz de la situación, él está en la otra cinta que se ha puesto, ahí está el señor. ¿Cuántos años? Una mujer joven, de unos 30, 40 años, sí, 30, 40 años, dice. Pero, ¿qué decisión va? Es de valor. Y la pregunta es, ¿por qué tomó esa decisión? Porque andaba armada. Hay tantas preguntas que salen en el ambiente, que serán los investigadores, los que en los próximos días podrían dar con una aclaración, diría yo, de que fue exactamente lo que ocurrió. Muchas gracias. Gracias, testimonios e hipótesis que se manejan en el escenario del crimen, pues en torno a este suicidio. Le escucharon, accidente, ahí está el carro de la aseguradora, pero no sé qué pasó. Luego se metió el carro y solo se escuchó, pen, pen, disparos. Y pues ya confirmada la mujer fallecida. Más de 30 años, Katia Giselle Cárdenas, en este vehículo Honda Civic. Por cierto, no anda placas, vivía en la colonia Altos de Miramontes. La gente asombrada aquí en esta colonia María Mercedes. Queda a orilla de la calle que va hacia la represa, la Concepción. Y hay mucha gente. Cuál cuarentena, hermano. Todas en la calle, miren. Exagerada gente. Que han venido a ver esta escena a esta hora de la noche. Ocho con ocho minutos. Así está. Este sector. A los estudios, claro. Ocho con ocho minutos.